Gracias a una alianza, la Universidad del Magdalena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dieron inicio a una serie de diplomados que buscan cualificar el talento humano vinculado a servicios de educación inicial. Este diplomado tiene un plus muy importante porque los agentes educativos van a encontrar una oportunidad de formación y de mejora educativa, donde van a trabajar con los niños pequeños, pero van a trabajar desde sus propias necesidades educativas, o sea, digamos de esas urgencias propias que surgen dentro del acto educativo. Vamos a fortalecer la parte pedagógica de las madres comunitarias. Vamos a estar cada 15 días aproximadamente 10 horas diarias con las madres comunitarias y pues en el transcurso de esa semana vamos a hacer pues intervenciones virtuales donde les vamos a indicar pues las tareas y hacerles acompañamiento en las actividades que deben presentar. Para nosotros es muy grato contar con una entidad prestigiosa como la Universidad del Magdalena que se encuentra altamente calificada para llevar adelante este tipo de diplomados. Son 975 madres, padres y agentes educativos beneficiarios de los diplomados en diseño universal para el aprendizaje, lenguajes artísticos y desarrollo de habilidades STEM en la primera infancia. Muy cualificado, donde cada uno es experto en su área y eso va a permitir que esas prácticas sean realmente significativas. Ellos son vitales en la formación de la niñez colombiana y por eso hemos decidido trabajar con ciencia, tecnología, ingeniería, el arte y las matemáticas aplicadas a la primera infancia mediante experiencias pedagógicas enfocadas a potenciar el desarrollo y habilidades de las niñas y los niños desde la gestión. Los diplomados se realizan en diferentes regiones del país, entre ellas Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena y propenden por fortalecer las capacidades humanas, reconocer los saberes, experiencias y competencias laborales.